Una situación que no cesa en la provincia y en otros lugares también, no solamente el robo de neumáticos cuando ven un auto estacionado, son bandas que operan, que ven lo que pueden robar y se aprovechan de distintas situaciones cuando uno deja el lugar en lugares públicos, el auto en lugares públicos. El procedimiento que se hizo ayer en una casa de la calle Sarmiento en Guaymallén fue a raíz de una investigación que arrojó que en ese lugar estaban desarmando vehículos robados. Al regresar el domicilio, los efectivos policiales, además de las detenciones, secuestraron parte del chasis de un vehículo marca Fiat Duna, pedido de secuestro de septiembre de este año, 2018. Un Fiat 128 con pedido de secuestro de septiembre también de este año. Dos vehículos marca Gol, pedido de secuestro también de septiembre de 2018. Bueno, también herramientas varias, entre ellas un hacha que estaba siendo utilizada para desguazar los chasis de estos automóviles. Y también una ganzúa que era utilizada para sustraer rodados. Al momento de llevarse adelante esta medida judicial, se hizo presente un hombre que notó la presencia de la policía y emprendió la fuga a bordo de un Toyota Corolla. Allí inmediatamente se inició una persecución, luego la detención. Según las investigaciones, este hombre sería quien sustraía los rodados y luego los llevaba al domicilio allanado donde los desmantelaba. Los tres detenidos se quedaron a disposición de la oficina fiscal número 9, ahí de Guaymallén. Además, las autopartes adulteradas en Ciudad Guaymallén y Las Heras, en el marco de las tareas habituales del personal de la División de Sustracción de Automotores, en el día de ayer, se secuestró vehículos con autopartes adulteradas en esas tres localidades, Ciudad, Guaymallén y también el departamento de Las Heras. El primero de los secuestros fue en la calle José Federico Moreno de Ciudad. Allí los efectivos pudieron identificar a un conductor de un Volkswagen Vora. Al revisar el auto pudieron constatar que tenía grabados del motor y del chasis adulterados y como consecuencia, entonces, este conductor quedó detenido. Además, en calle Oruro, 2700, departamento de Guaymallén, se detuvo una persona de 39 años con una camioneta Ford 350 color blanca, la cual tenía también el motor adulterado. Y por último, en el complejo del Club Huracán, de las Heras, donde funcionan cocheras privadas, con la autorización del encargado de ese lugar, la policía procedió a verificar algunos de los vehículos estacionados y hallaron un Chevrolet Astra color blanco que poseía pedido de secuestro desde el año pasado.